¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compadictos a la Spinball Amigos venimos de visita a la máquina de 5, 6, 7 bolas de 5 barrotes La máquina moradita, esta vez vamos a postar esos 2000 créditos y ojalá y nos vea chido Ya saben amigos, apóyame con su like, suscribiéndose en caso de que sean nuevos Ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos 1, 2, hasta 3 videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno amigos vamos a ver qué pedo, qué onda porque la neta esas pinches máquinas lobos están bien culeras Pero vamos a ver, nos dio la 2 y la 8 amigos Buenísima, nos dio unas lucecitas Agüemo, está dando 5 luces amigos Mandamos los primeros saludos Un saludo a Javier, Cristian Juárez, Ice Cream, Allende, Juliana Rivera, Mateo de Jesús y Pablo Calderón Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si tú también quieres un saludo aquí en el canal por favor escríbelo ahí en los comentarios Y claro que sí, ay papá entró la pinche 8 amigos ¿Quieres un saludo? Déjalo de verdad amigos A veces sí tardo la neta, la neta, pero pues de que se te manda se te manda Estás buena chiquita Vamos a ver si vamos a prender esta madre amigos Luego luego con los turquía, chinga su madre A la bestia se fue para el pinche bono, a la madre Esta día estaba bien chiquita La neta, la neta, metemos esa 10 y prendemos toda esta madre A la bestia, a huevos pinche bonos amigos Ya se había salido la culera pero Ahorita, vamos a ver que se arma amigos Estamos apostándole por 8 A huevos Ahí está chiquita, a la bestia se largó a la 9 directo amigos Ni la pensó, ni se titubeó, ni nada A la de su pinche madre Vamos a darle amigos, vamos a darle No mames No mames cada tres Se pasó de reata amigos La tres es un pinche triángulo No mames, está cabrón eso amigos Vámonos con otro jueguito Nos da la 9 y la 16 Vamos a darle amigos No, sí se pasó de lanza Aunque sí estuvo algo intrépido Porque empezamos con un juego chido amigos Pero aquí sí se pasó de lanza Ya estaba adentro amigos Se salió y dijo No, mejor sí pa Pa que se anime el compa Porque si no, la neta No le va a seguir dando macizo Vamos a ver A huevo Tenía que dar banderitas amigos Ya era mucho el colmo Vámonos con esos pinches argentinos Esos brasiles amigos Premios gordos amigos Jugosos Como había dicho ahí un compa No mames Esa 15 estaba buena El bonus Esa 3 chiquita Esto nada más déjate querer Y ahorita sale algo Ese bonus A huevo Vamos a ver amigos Ya está perfilando el pinche argentino A la bestia Con esa Inglaterra Pues bambi Yo le entro No mames Se salió de ese pinche bonus Fingua su madre Vamos a ver Si salgo a lo mejor Ese pinche Corea amigos O es Inglaterra Parece ser que va a ser Corea amigos La neta Pienso aventársela acá La pinche 6 Y no mínimo La avienta la 10 O esa pinche 9 Ojalá amigos Empezamos con un premio chido Luego Luego A la bestia Salió un pinche tirote Ojalá nos viera beneficiado Pero Está cabrón la situación Amigos Bambi Ahí está la 14 No mames Ya con esa La neta También prendíamos Esa madre La neta está bien suave La pinche palanca Está cabrón Amigos Perro 5 Con su pinche más Pues no hay otra amigos Ojalá Entre esa pinche 6 La bestia Entró la pinche 10 A la madre No sé ni qué pasó Ah ya vi amigos Es que esta madre Si la mueves del lado Creo que se apaga Pues ni modos Vámonos Con otro jueguito amigos No mames Puro chile Nos dio la 10 Y la 3 amigos No mames Que hasta la 1 Culera Bambi Vamos a ver Con esa 8 A lo mejor Se perfila algo chido Que su madre La 3 Esa madre Ya no la sabía A la bestia Chinga su madre Si se mete el 10 Ah chinga su madre Se metió la 10 amigos La neta si le compraba una Nada más Por puro gustito Vámonos con otro jueguito más amigos 2 y 10 Vamos a darle amigos Vámonos Chiquita Estás portando cachonda Está pinche mal Bienvenidos a los compas De otros países amigos Ya saben que aquí Su compadicto No discrimina Y al contrario Si quieren un saludo Se los mandamos Como sea amigos A la bestia Esta pinche No nos servía De mucho Hijo de su madre Venga Entre esas 14 Papas Que ya chido Ahí está la 14 A huevo Como de que no Ahí está la 4 A ver si a lo mejor Nos dan las pinche Ilusionaditas amigos Ahí está la 4 Venga con la 9 Ahí va chiquita Bonita De tu pinche madre Se fue hasta la 15 Pasó de riata Amigos Es lo único malo Que no me gusta De los baloncitos Pinches pelotitas De baloncitos Porque no mames Mueve bien culero Vean amigos Está la bestia Tiene que salir chiquita Este bonus Venga Venga chiquita Ahí está la 10 No mames Pasada de bestia Ahí está A huevo Hija de tu pinche Madre No quiso botar amigos No quiso botar Bueno es Para bajar chiquita Ahí está Buenísima Esa pinche 10 amigos Se vino a caer con Tokio Como de que no chiquita De que te venías con papá Te venías con papá Vámonos con otro jueguito más amigos 8 y 14 Vamos a darle amigos No mames Portó intrépida Culera Medio mamón Pero Pues no hay bronca amigos Vamos a seguirle dando Venga chiquita A tu pinche madre Ya nos acostumbramos amigos Así que no es el saga raro Que luego si se pasan de lanzas Estas pinches máquinas Como por ejemplo Ahorita no nos dio ni mal Está chula la 8 Pero Estaría bueno que Nos lo hubiera prendido amigos Vean la 10 Hasta donde vino Cae Bestia Con la 9 Camara con la 7 Chiquita Acuérdate Hija de tu pinche Ema Ah la 12 Ah manche no Nos estamos para arriesgarle tanto amigos Vámonos con otro jueguito más 5 y 15 amigos Puro pinche 5 Como el que se acaba en la pinche escuela Pero Ni modo Venga Bienvenido Ahí está papá De Brasil Está hermoso Este pinche 6 También amigos La bestia Está chale esa madre Uno Uh papá Nos deja pelada amigos A la bestia Se fue a la 14 Uno Chiquita Buscamos la 1 Culera papá Ni moluciona Menos Es culera No mames Que a la 10 Chinga Su madre Vamos a comprarle una amigos Ese Brasil Se va con papá Se va con papá Amigos Tiene que venir para acá Chiquita Chinga Tu madre No mames No chingo amigos Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí Los despido Nos vemos Hasta el siguiente video Pasada de lanza La neta